Pues un día extraño el día de hoy en Nueva York, en Búfalo específicamente, como podemos observar, vamos a acercarnos, en el mero Búfalo se dio un sismo de 3.8, una zona que pues no es nada común, se den sismos, se habría dado un 3.8 con 3 kilómetros de profundidad, muy superficial, obviamente esto se habría sentido. Aseguran que incluso los edificios se habrían movido en este sismo en Búfalo, el sismo, aunque se considera menor, habrían sentido esta actividad. Entre las imágenes del día rescatan a una persona, todo estaba bien, no tenía heridas importantes, pero lo sorprendente, lo sorprendente aparte, ahí está la persona rescatada, al parecer es como un adolescente, un adolescente, ahí está, en ese momento, pero ya está cayendo nieve en esa zona y esto pues complica las labores de rescate. Reportan que en Canarias se habría detectado este tornado entre Teiche y Tehuise. Entre las imágenes graciosas, bueno, ahí está, ahí está la tragedia para este pobre monito que pierde pues su banano. En un centro comercial en Ontario, captan las cámaras de seguridad, pues una persona que al parecer iba huyendo y se mete en plena noche, se mete para escaparse, entrar por una zona del centro comercial y salir por otra zona del centro comercial. No se reportan heridos debido a que estaba cerrado y pues no queda claro exactamente qué pasó con esta persona. Ante la actividad sísmica en Turquía, este desastre tremendo, ya se sabe que son 3200 edificios derribados, esto sumando los edificios también de Siria, pero solamente la mayoría, la mayoría de ellos están del lado turco. Hemos hecho un reporte completo en el otro canal, en Pepe en Vivo, para que lo chequen y bueno, pues vamos a otra información internacional. Más adelante estaremos actualizando lo que está sucediendo o lo que siga sucediendo en Turquía. El peso se debilita un poco, pasa de estar en los 18 pesos a 19.20 con respecto al dólar. Y como no más se está buscando las formas de trolear, pues Kim Jong-un, el presidente o líder norcoreano, envía un globo a Corea del Sur. Y bueno, pues así asegura Corea del Sur ha detectado este globo lanzado por Norcorea, del cual pues pasó muy rápido, básicamente lo vieron pasar, se han de ver reído y pues no pasó absolutamente nada. Pero bueno, llama la atención el día de hoy esta situación. Y por otro lado, el globo de Latinoamérica, digamos, el globo que ha estado circulando en Latinoamérica también, pues ya confirma China que en efecto es un globo de ellos. Ese globo pues que es igualito o bastante semejante, por lo menos a simple vista del que pasó sobre Estados Unidos. Pues bueno, obviamente este aquí en Latinoamérica no ha habido muchas reacciones, no? En cuanto a me refiero a cuanto a gobiernos, no han hecho nada. Pasó sobre Colombia, pasó sobre Venezuela, China no decía nada. Ahora ya dice pues que sí, que en efecto se confirma que es de ellos y dicen pues que es civil. Más pues está obviamente la desconfianza de que sería realmente, porque al final pues no se pidió permiso a nadie, nada más pues no este pues básicamente violan tu espacio aéreo y le dicen ah, pues es civil. Pues sí, pero no deja de ser una violación lo que se está haciendo y no deja de ser un problema que esté entrando en un espacio aéreo que no les corresponde. Pero vamos al siguiente reporte y tenemos que irnos a lo que está pasando entre Azerbaiyán y Armenia. Las cosas siguen poniéndose tensas y es que Azerbaiyán pues ha cortado el suministro de gas a Armenia. Según se sabe, Azerbaiyán cerró nuevamente el único gasoducto que suministra gas natural desde Armenia hasta Artask. Y es que, bueno, han privado a la población de Arshak de la oportunidad de tener gas, asegura la sede de información de Artask. Cuando el operador ha cortado este suministro, obviamente las cosas no están fáciles en esta región y bueno, estaremos informándoles a detalle. Esperemos que no escale demasiado. Movimientos importantes en el tema Ucrania. El jefe de inteligencia militar, Krilo Budanov, va a reemplazar a Reznikov, el ministro, ex ministro de defensa que, bueno, pues por la desconfianza que generó ciertas notas de posible corrupción, pues ha quedado fuera. Y bueno, por ese escándalo que, pues sí, se mostró con evidencia que había problemas, aunque no hasta qué grado está implicado al ser el jefe, queda fuera para que no genere desconfianza, pues a los ucranianos y obviamente, pues a los países que apoyan a Ucrania. El jefe de inteligencia, entonces, Krilo Budanov, queda, pues como ustedes pueden ver, un movimiento que tenía que hacerse. Ya lo habíamos comentado un poco aquí, pero no sabíamos quién era el que vendría. El que está a la izquierda, él es el que era el jefe, ahora ex jefe de inteligencia y pasa a ser el ministro. Pues bueno, es alguien que está muy metido en lo que está pasando en el tema de la guerra con Rusia. Es el jefe de inteligencia, sabe cómo están todos los puntos, todos los puntos débiles y pues él es el que han seleccionado. Es joven, tiene 37 años, Reznikov tiene 56, vamos, que por edad, pues sí es mucha la diferencia. Veremos cómo le va en su nueva función, porque la responsabilidad es mayúscula. Reznikov, el anterior, pues apenas tenía de ser ministro en 2021 y, pues bueno, ha quedado fuera. El viceministro de Defensa, el señor Chapabalop, ha encargado el apoyo logístico a las Fuerzas Armadas y se vio obligado a dimitir a fines de enero después de que el ministerio fuera acusado de firmar contratos inflados de suministros de alimentos para las tropas. De momento, el que sale no queda claro qué va a hacer, a qué se va a dedicar, porque al parecer no hay, por lo menos por ahora, ningún juicio pendiente. Típico esto en las políticas, hacen o se les sospecha un acto de corrupción y luego pues ya nomás quedan ahí a gusto. Pero bueno, intentan dar la mayor confianza posible con lo que tienen desde Ucrania. Él es el patriarca de la Iglesia Ortodoxa en Rusia, que ha influido mucho en apoyar a la guerra de Vladimir Putin sobre Ucrania. El patriarca Kirill de Moscú y de, bueno, pues ha dicho, o se sabe ahora, que había trabajado para los servicios de inteligencia soviéticos cuando vivía en Suiza. Cuando él estaba en Suiza, él era parte de la KGB. Esto, ahora que se ha desclasificado una serie de documentos en los que se ha revelado esta participación. O sea, bueno, ahí está metidísimo en el tema de la inteligencia rusa. El expediente policial suizo ha revelado que el jefe espiritual de la Iglesia Ortodoxa de hoy, el señor Kirill, se le dominaba en este documento que trabajaba para la KGB. Los datos revelados bajo el nombre clave de Mikaliob o Mikalioblob, han dicho que esa era la misión de Kirill, que consistía en influir en el consejo ya infiltrado por la KGB, según los documentos. Bueno, pues tenía como la misión de influir para ciertos intereses de la Unión Soviética en aquellos tiempos. La Iglesia Ortodoxa rusa se ha negado a comentar sobre la actividad de espionaje de Kirill. Obviamente esto no lo van a ver muy bien. El objetivo de los soviéticos en aquel tiempo era hacer que esa institución en Ginebra denunciase a Estados Unidos. La idea pues era hacer esta, empujar, digamos, a esta institución a criticar a Occidente, básicamente a Estados Unidos específicamente. Y dice o insisten, insisten en que no afectó o no afecta con su labor eclesiástica o de religión. Vamos, que son cosas independientes. Bueno, pues eso ya que cada quien lo decida. Pero sí que constantemente visitaba Suiza para tratar de empujar los intereses de la KGB en su momento. Llegó a estar hasta 43 veces en Suiza, según lo que revelan ahora mismo en documentos clasificados. Y estas otras razones por las que creen que la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia rusa, básicamente es un brazo del gobierno de Vladimir Putin. O sea, está al servicio de Vladimir Putin y por eso han insistido en favorecer la idea de que la guerra continúe, que la guerra con Ucrania. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un superchat o haciéndote miembro del canal.